¿Qué pasó? Tienes caca. ¿Tienes caca? ¡A ver, venga, para acá, por favor! ¡Caca! ¿Quién tiene caca? ¡Sigue la boli! No, usted, vale. No, sigue la boli. Dale tú. ¡Go! Me espero al cinco. Uno, dos, ¡go! Tres, cuatro, ¡cincu! ¡Ahí voy! Ok, buddy, ya. Te estás embarrando la caca. Ven. Ven. ¡Wow! Ok, ya. Venga, aquí, a quitar caca. Vente. Vente. Sí. ¡Gracias!